El lunes 15 de abril de 1957, piloteando un avión de Tamsa, despega del aeropuerto de Mérida. El avión nunca pudo ganar altura, y en cuestión de segundos se incendiaba. Antes de que el avión se estrellara, Pedro vio su infancia y escuchó su propia voz. Debe ser hermoso morir como los pájaros, con las alas abiertas. Así escribió la tragedia una de las páginas más dolorosas del cine mexicano. Esta vez la muerte llegó puntual, precisa, y en un segundo despedazó el avión y mató a sus tripulantes. Esto dejó el desastre del que fuera el cancionero mexicano. Esto dejó del que fuera actor y atleta, del hombre que se había convertido en el ídolo de todo un pueblo. Se supo que era su cuerpo por la esclava de oro en uno de sus brazos. Brazos poderosos de gimnasta, de boxeador por afición, de carpintero de origen. Hombre sano y cabal, obrero y artista de constante buen humor. Su hermosa casa estaba siempre abierta para los amigos. Visitarlo ahí era encontrar cordialidad y perder la velena. La disculpa de Pedro era invariablemente la misma. Me perdonas, manito, pero el que entra aquí se pela, aunque sea pelón de nacimiento. Serenamente religioso y de auténtico amor por los demás, se empeñó en que sus vecinos tuvieran un templo propio, que él construiría y sostendría con su propio peculio. Ya antes había pasado 24 horas frente a las cámaras de televisión, colectando fondos para las obras de ampliación de la Basílica de Santa María de Guadalupe. Pero el templo que él proyectaba quedó a medio construido. Pedro Infán y te ha muerto. Pedro Infán y te ha muerto. Su cuerpo entre un haz de hierro escalcinado. Un golpe terrible ha destrozado el corazón del pueblo. Gritaron las columnas de los diarios. Gritaron los micrófonos. Gritaron los alambres del teléfono. Noticia de mil voces azoradas que estremeció las calles de la ciudad. Noticia desparramada como herida que corrió sollozando por todos los caminos. Triste trabajo. Recoger los restos de un hombre famoso y querido. Buscarles a toda prisa un ataúd. Acompañarlos en viaje de regreso. Correr al aeropuerto. Ver esos absurdos restos bajar del avión. Juntarse unos a otros los amigos. Apretarse unos a otros hasta formar muchedumbre. Y decir, y oír decir cien veces. Pero no es posible. No es posible que haya muerto Pedro Infán. En el teatro de los actores se velaba al actor. Mientras sus amigos y compañeros del escuadrón de tránsito hacían guardia. Pedro los hizo artistas de cine y ellos lo nombraron su comandante. Dios que salve María. Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Ahora solo queda llorar. Saber sin remedio que se murió el amigo. Que no estará más con nosotros. En aquella mañana que anegó los ojos mexicanos. Él sale de su capilla ardiente apretado de pueblo. Del pueblo que lo hizo con amor implacable. Que trabajó con él paso a paso a su camino de triunfo. Y ahora soporta paso a paso el peso de su muerte. Desde los hombros de sus amigos desciende. Y una línea de sombra va invadiendo su ataúd. Como si el sol se resistiera a dejarlo. Pedro Infante ya no mira ese sol sobre la multitud. Preludio sol de su portejo. Salado sol de su muerte. Y orada al sol de una mañana sola. Ya parte el cortejo innumerable. Ya abre puertas y ventanas. Ya se mueve como ola doliente en el asfalto. Atropellado, rumoroso. Detrás de los motociclistas que abrían por última vez el paso a Pedro Infante. Cortejo sin claros clarines. Sin orden ni concierto. Con la anarquía espontánea del dolor. Cortejo de gritos y carreras. Y gente de todas partes y todas condiciones. Desde el amigo que recordando sufre. Hasta la muchedumbre que se aprieta ciega al paso de su hijo. Pedro Infante va muerto por los jardines de la ciudad. Y tras él toda la gente, su gente arrasa los jardines por seguido. Pocas veces la muerte de un hombre ha sido llorada por tantos hombres. Pocas veces lo que queda de un hombre ha sido acompañado a su tumba por tan grande multitud. ¿Quién no lo recordaba en ese momento? ¿Qué secreto don poseía aquel obrero de provincia? Que tenían sus miradas, sus manos, su voz y su risa que se volvieron necesarios para el solaz del pueblo. Pero no era amado solo por quienes solo podían verlo en la pantalla. Lo amaban también sus compañeros de trabajo, que ahora lo llevan en hombros al lugar donde estuvieron los primeros estudios del cine mexicano. Ante el Ariel. Símbolo que cada actor lleva dentro de su alma. Estatua del afán y del triunfo. Silueta de las fuentes. Alegría inocente del agua. Frondas ramas. Vida que transcurre sonriente al paso de la llorosa multitud. El cortejo crece como río. Desfavorido ante el testimonio antiguo de los monumentos que no saben que Pedro Infante ha muerto. La gente salió a las calles. Se apiñó en las aceras. Abrió puertas y ventanas y agobió de tránsito las avenidas de aquel último tránsito. Pasaba Pedro Infante muerto. Y acompañando a su muerte. Adelantándose. Siguiendola. Rodeándola. Un silencio canoso cayó en el umbral del cementerio. Un silencio abatido bajo el sol de aquella mañana triste. Los niños ante el misterio de la muerte alegres. Nadie parece advertir el ruido ensordecedor de ante la muerte que llega. En silencio. Y los hombres que la ven pasar en silencio. Porque es la muerte de Pedro Infante. La muerte de un hombre que en la cumbre de la fama no perdió su sencillez. No perdió su humildad. Un hombre que supo cantar, llorar, reír. Como canta, como llora y como ríe el corazón del pueblo. Parece ser que esta es una muerte que duele más que otras muertes. Una muerte que aluda, que irrita, que reta. Y que de pronto rompe el silencio y abre el estallido del dolor popular. El dolor popular antes reverente y ahora rabioso. Antes paciente y ahora exaltado. Antes resignado y ahora rebelde. Contra la irreparable vida de su sentimiento. Pedro Infante ha dejado de vivir. Y ahora va buscando su pedazo de tierra en hombros de la muchedumbre dolorida. ¿Qué secreto don poseía aquel obrero de provincia? Ha muerto y la multitud se agita febril alrededor de su muerte. En verdad en esta hora, solo él tiene paz. Antes que gran artista era un hombre cabal. Y aquí ya será, cerca de su amigo de ayer. El que le precedió en el amor del pueblo. El eco de sus voces no se apagará. Los últimos momentos del artista. Del amigo. Del hombre en el umbral de la fosa. Un temblor de lágrima sondea en la multitud cuando la mano de Dios bendice a Pedro Infante. Que ya se aleja envuelto en el amor de los pobres. Acabaron sus días cuando empezaba. Cuando el indio Tizó cruzaba el mar transponiendo las fronteras de su idioma y de su raza. Pedro Infante ganó el oso de plata de Berlín. Allá lo consideraron y exaltaron como el mejor actor del mundo ese año. Pero esto, Pedro Infante ya no pudo saberlo. No volverá a cantar el antiguo carpintero. No volverá a reír. No volverá a encarnar el dolor y la alegría de los humildes que han cruzado la ciudad tras de su cuerpo destrozado. Lo sabe el pueblo que aplaudiera sus triunfos. Lo siente su familia inconsolable. Lo sienten los hombres que recorrieron con él el arduo camino que lo condujo a la fama. Qué lejano parece aquel alegre día en Televisentro cuando Pedro se presentó a rendir testimonio de afecto al amigo. Con él escaló la cumbre de la fama y de la gloria. A ver, Pedro. ¿Es mejor que nadie nos puede ilustrar un poco sobre lo que es Ismael dirigiendo ahí? Pues yo creo que la gratitud es una de las cualidades más grandes que debemos tener todos los humanos. ¿Verdad? Bueno, yo entré al cine, pero yo me sentía muy triste porque nunca le atinaba a nada. Entonces, en el camino me encontré con Ismael Rodríguez, que es nada menos un mes mayor que yo. ¿Un mes mayor que yo? 38 años, 38 años un mes mayor que yo. Entonces, encontré que ahí estaba el camino por el cual podíamos hablarle al público. ¿Usted sintió verdaderamente? Por el cual nos identificamos, él y yo. Y francamente, pues, esta carrera yo soy un... Pues no, actor, soy muy malo, porque ni yo mismo me aguanto. Todo eso le agradezco más al público. Pero entonces, él me dio la carrera, él me enseñó. Y creo que, así como a mí me ha enseñado a hablar ante la cámara, ante el público, ha enseñado a varios compañeros míos. Indudablemente. Creo que todos juntos debemos decir, Ismael Rodríguez, muchas gracias. Muchas gracias. Pedro Infante ha descendido a la tierra y dentro de unos momentos nos habrá dejado para siempre. Pedro Acostumbraba a decir, Me gustaría morir volando, compadre, y que me entierren con música. Gracias. Pedro Acostumbraba a decir, Gracias. Pedro Acostumbraba a decir, Gracias. Pedro Acostumbraba a decir, Pedro Acostumbraba a decir, Para que viva en el recuerdo de todos nuestros años. Nosotros, que lo vimos subir desde el comienzo hasta ser declarado el mejor actor del mundo. Que conocimos su intimidad sencilla y generosa, que tuvimos en el manjar de amigos, nosotros y el pueblo, su pueblo, sabemos que Pedro Infante ha muerto. Pero seguirá cantando lo más hondo de nuestro corazón. Controles libres. ¿Frenos? ¿Frenos? ¿Normales? ¿Indicadores de viraje, giros y ADF? ¿Correcto? ¿Aletas de las alas? Arriba. Libre. 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 Dos. Tamsa 9-0-4. Adelante, Tamsa 9-0-4. Este es Torre. Instrucciones de carretera y despegue en cambio. Tamsa 9-0-4. Libre a carretear a pista 0-17. Enterado, Torre. Estint de cerca de 10 años. Estoy estendiendo aquí. es que en general vieras descargas no Mil ochocientas revoluciones, prueba pasos, paso alto Correcto, paso bajo, treinta pulgadas, prueba magnetos Derecho, correcto, izquierdo, izquierdo Ok, la carga, ¿está bien estimada? Sí, capitán Correcto Danza 904, ¿listo a despegar? Danza 904, libre a despegar, el viento es calmo Emperado, torre Danza 904, libre a despegar, el viento es calmo Ahora va a despegar, el viento es calmo Un poquito de corriente, el volto es calmo ¡Nanza 904! ¡Aplausos! ¡Gracias! La presión baja y la temperatura sube rápidamente, Pedro ¡Es el 1! ¿Qué hacemos, Pedro? Corta mezcla Cortala la mezcla Desacelera Cortado el acelerador Paso alto Paso alto Corta gasolina Cortada la gasolina Perfil a motor Perfilado Agarra control, voy a seleccionar extinguidores Torre Mérida Tamsa 904, llamando Torre Mérida Adelante, Tamsa 904, esta es Torre Me encuentro en emergencia, instrucciones para aterrizaje Enterado, Tamsa 904 Libre a aterrizar cualquier pista Campo despejado Enterado, enterado, Torre Pedro, se nos viene la carga encima Trataré de enderezarla Si nos salvamos Sería como volver a nacer Volver a nacer La oportunidad de vivir que no se aprovechó Dios mío Danos la oportunidad de corregir nuestros errores Y perdónanos Cuando lejos Me encuentro entre ti Un día después El cuerpo de Pedro Infante llegó a la Ciudad de México El escuadrón de motociclistas escoltó el cortejo fúnebre al Panteón Jardín El pueblo lloró El pueblo lloró Y desde entonces con sus lágrimas Se ha nutrido el misterio que es Pedro Infante Si una vez con locura te apre Ya de mi alma estarás despedida De mi alma estarás despedida Y de mi alma estarás despedida Y de mi alma estarás despedida